¿Como se llama? Jacobo Jacobo ¿Y Flora como? ¿Cómo se llama? Jacobo ¿Y Flora como? Flora ¿Y Flora como? Flora Flora ¿Y yo como me llamo? Isabela ¿Qué? No, Isabela Estuvo en Argentina ¿Y yo? ¿Y yo? ¡Ah! Isabela tiene un nene de la misma edad que Manuel Entonces estuvimos juntos todo el tiempo Estuve en un museo ¿Eh? Peor que en uno de los... hay un museo en la recuela ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo?